¿Cómo haces? Ay, te me molinó la foto haciendo así Leva esto ¡Ay! 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 Cristiana, please ¡Ay! 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 Cristiana, por favor ¡Ay! 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 ¡Ray 일 okey! ¡Ay! 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 ¡辦ir más pensando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Es un emu Sí, pero no es en la masa ¿Cómo se llama? Para que me den comida Mira, con cachitos No, por allá hay unos chiquititos con cachitos Mira Esa es la que no le hay comida Claro, mira Mira, ese es tan gordo Mírale la panza Uy, sí Dios mío ¿Es un cupcake? ¿Los tablados? Eh, eh, eh Eje, eh So, el enero Uno Está trying to get him to do the rain dance Ya ¿Es tu nuevo amigo? ¿Se ha ido? ¿Y se ha ido? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se ha ido? ¡Pues a ponerlo! ¿Verdad? 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 El chico es bueno Miki, puedes incluso escribir el video en tu barrio Awww, so cute Trying to get him to do the rain dance ¿Te gusta los hoses? ¿Te gusta? ¿Tienes pandas? Ella en todas partes baila Estás bailando amor Espero que te lo le hagan así ¡Hahaha! 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 ¡Hace! ¡Hace! ¡Nos vemos! ¿Quién te lo hagan? ¡Hace! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Garza! 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 ¡Garza bebe! ¡Agua para la cabeza! ¡Mira como le quiere meter ahí! ¡Cuidado! ¡Garza! ¡Garza bebe! ¡Garza bebe! ¡Garza bebe! ¡Garza bebe! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Let's go see the lima! ¡Bye, Elena, night! ¡Mira, se abrió! ¡Adiós, abrió! ¡Qué se abre el pavo! ¡Oh! ¡What is it? ¡Pero mira, como se queda! ¿Es un Dain Dug? ¡Yo no sé cómo se llama! ¡Judy! ¡Ah! ¡Gambia! ¿Cómo touch it? ¡Maya Sprite! ¡Dumb! ¡Sup, bro! ¡It's good! ¡Adiós, abrió! ¡You're both girls! ¡Judy! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Tenés que te gobe! ¡Gracias a poquito, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Un besito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobrida, Diana! ¿Y tu nuevo friend? ¡Y las criaturas! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Para que no? No, no, no. ¿Eso es que si? ¿Se va a salir? ¿Está bien? ¿No puede pasar? ¡No puede pasar! ¿Se va a llegar? ¿Quién es la mejora? ¿Es una zebra o Alexandra? ¿Y qué es el otro? ¿Es una bebé zebra? ¿Por qué es...? Oh, es un donky. Es un bicep. ¿Es una bicep? ¿Es una bicep? A ver, mira, 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 mira mira, 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 mira mi sobrano Ah, but hold your hand now. Here, try to feed the baby. Good job, all right wow, this is a zebra no, he doesn't want it you know the cows will eat it, huh? let's go feed the cows look at the turtle Maya, come look at this, Mr I'm not scared look, look, look stop pushing each other oh, somebody's getting upset you want to feed the camel? let's go feed the camel Christiana, you gotta take a little bit of tuna it's not even wet, it's just like you need a little more food? you need a little more food? oh, I don't really taste it you want to pet him? you want to pet him? oh, he's soft one second you want to eat everything? no, come on we have more animals oh, he's taking your food good job you wanna try it? no you gonna try it bad? come on, talk to us what is it? what are you looking for? aw, don't go in the mud come on, get out you're gonna get muddy you're gonna get really muddy come back out come back out ok, bye ok, bye awww hey, don't fight aw aw don't fight okay, bye ahh ah heee no 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 ok por más algo ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Ven, traigo tu bebé Bye, Ale, no hay bebé Ok, vamos a ir a la ciudad Ok, bye, hermano See you soon Ok, si te da miedo, vamos a ir a la ciudad See you soon, ok Stop Stop, I said Wait Baya, go like this Baya, go like this Go, go Come on Want to feed one of these? Is it a bison? Oh, you a little bison with horns That's nice You want to pet him while I feed him? Here I'll feed him, you pet him Ok, he's trying to feed Ok, feed him Ok Good job Ah, there's a third one On some hook too He didn't want the food that I gave him Ok, who's going to feed him? Cristiana Cristiana, try it Cristiana, try it What? Hi baby baby goat Not hungry? What, do you want Starbucks? Come here, come here Come here, come here You gotta go this way, come on She's a pain of mine Cristiana Huh? Come on, Vicky Vicky Can you feed him? Try to feed him Ok Look 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 It's a goat It's a goat It's a goat It's a goat A stroller Wow, so many goats Look at them Look Who wants to feed them That's so fun It's just a happy cow I found it Like Yeah fifty I found it You Let's feed the goat Aí Do you think Do you think do you think Do you want to feed them Yeah We will feed the goats You don't feed the goats Or do you think What, go Let's eat Nice No, 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 no They don't like to eat it off the ground so they got to get it All right, they're just like you Hey Look at the cow's nose How do you call it? Baby girl No, how do you call it? Baby 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 Hey Hey What's going on? ¿No te gusta la vaca? No, es la vaca La vaca es demasiado asombrada Mira Ok, probálo de nuevo Cristian, probálo de nuevo Mira, mira la lengua Eso fue muy gracioso Oh, oh, go closer Hello ¿Sí? Hello 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 Hola Hello Esa fué lunes Ah, esa fué lunes Esa fué lunes ¿No? Mira, bebé 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 Amor No, 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 no No Don't Look at that That's a rodeo Mirale la cabeza, mirale la cabeza. 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 ¿Qué pasa? ¿Estás volviendo? ¿Puedes pet the baby goat? Hey, Carl, stop licking me. Hey, the car licked me. Vicky, ¿quieres darle comida a la bebé? Mira, dale comida a la bebé. Can you give it to her? Ok, go up there, wait. No. Keep your fingers flat. Let's see if she comes. Hey! There you go. Hi, I want this. Are you a baby? Yes. Yes, it's a baby. I want this. I want baby. I want baby. Ok, come baby. I want baby. Hey, I want baby. I want baby. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!